¿Qué vas a hacer, mamita, hoy después de la disco? Te vas a quitar el tom, tom, tom. ¿Qué vamos a hacer, mami? Déjame ver lo que tú tienes ahí, chumita. Tariyanky, Nicky Jam. Quiero que sudes conmigo en la cama, mami. Vamos a hacer esto. Dale. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Cuando ves la cama ya se pone bien loquita porque estamos corto a cuerpo y ya quieres sudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Cuando ves la cama ya se pone bien loquita porque estamos corto a cuerpo y ya quieres sudar. Yo no sé qué pasa, me pones bien mal. Cuando ves la disco yo veo bailar. Tu cuerpo. De la pista que hay yo te quiero tocar. Después en la cama vamos a sudar. Y que bailen las gatas en la pista. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Cuando ves la cama ya se pone bien loquita porque estamos corto a cuerpo y ya quieres sudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Cuando ves la cama ya se pone bien loquita porque estamos corto a cuerpo y ya quieres sudar. Yo te vi bailando el reggae. Yo te vi bailando el reggae. Yo te vi bailando el reggae. Tú bailabas junto a mí y ya bailamos otra vez. Las ganas en la pista. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Cuando ves la cama ya se pone bien loquita porque estamos corto a cuerpo y ya quieres sudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar. Cuando en la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar Yo no sé qué pasa, me pones bien mal Cuando en la disco yo veo bailar Tu cuerpo En la pista que hay yo te quiero tocar Después en la cama vamos a sudar Y que bailen las gatas en la pista Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando en la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando en la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando en la cama ya se pone bien loquita Cuando en la cama ya se pone bien loquita Cuando en la cama ya se pone bien loquita Cuando en la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar Estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar